Hola a todos, mi nombre es Candelaria Turra y soy postulante al título Mi Mundo Argentina 2019. En este momento necesito de su ayuda para conseguir votos suficientes para poder quedar entre las cuatro semifinalistas del certamen. Acá los chicos van a juntar la página por donde pueden emitir su voto. Muchas gracias. Gracias.